Bienvenidos a todos al torneo de... Micro-Burals En una esquina con un peso de un perrito Sparky Y del otro lado con un canal con trece subs... Asilum La primer pelea va a ser entre Asilum y Sparky Les deseo las más de las suertes Aguerren sus palomitas Palomitas Van a jugar estos cuatro, el que obtenga más ganadas es el que gana el primero Ay, no sé cómo se jugar Ay, eso murió El rojo es Asilum, el azul es Sparky O no? Ay, que grito hijillo Cuidado, cuidado, cuidado Asilum amuerto Oh, cruch Sparky, Sparky Pinche Sparky es tu perro Oh, brinca Oh, no Oh, no Rechazado Por tu novia En tanque Se murió Oh, no Asilum va a ganar Rechazado No, no No La siguiente pelea Asilum Una victoria Es muy rápido esto Asilum cero victorias La siguiente pelea será en los vaqueritos locos Ay, que no sé cómo se puede El rojo sigue siendo Asilum y el azul Sparky No 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 Pewdiepie No 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 Asilum Lleva a dos Oh my fucking god man Oh my fucking god Oh my fucking god Oh my fucking god Oh my fucking god No Va a remontar, va a remontar Ay En eso acabó Qué buena estuvo esa Asilum dos, Sparky cero No, pendejo Ahora La siguiente la gana es este Asilum Ya ganó No, no Tiene, o sea, igual podría remontar en el fútbol Si ganó en el fútbol Sería 3-1 Entonces No, no, no O sea, que ya Sí, pero o sea, pudiéramos Sí, ya, dale Si ganó esta, ya gané No, no gané Ya gané el microbatismo Espérate La siguiente pelea serán los avioncitos Ahora sí Oh no Hasta arriba no se vaya ni hasta abajo Porque se mueven Creo que ya saben Oh no Oh I killed you Son poquito se me salió un pedo Y si, si, si Si gana Sparky 2 No creo que lo va a hacer Por eso me decepciono Si Sparky gana 2 Entonces No pende Si Sparky gana 2 Entonces Oh no Será en otro micro ¿What the fuck? No Será en otro microbar La pelea legendaria decididora Adiós Oh no ¡Sparky va a remontar! Oh no 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 remontó ¿Por qué? Me morí Va a ganar Sparky Oh my fucking god man Oh my fucking god man Oh no 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 ¿Eh? Ah ok Espérame niño Ganó Sparky ¡Sparky! Un límite especial de Ramón Ya se fue Ya se fue Ya se fue A jugar en otro microbar Y si ganas a eso Ya ganaste esta Oh no Y tu pues ganas y no Yo gané siempre Yo siempre gano Dale Roger Digo tú Sparky Nooo Poste 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 Corre No ¡Cuidado Sparky! ¡Sparky! Atenta Sparky Sparky ¡No! ¡Sparky! ¡Sparky es el azul y… ¡Ah si la veas en rojo! ¡Ah si! ¡Oh no! Cuidado Sparky 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 ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Oh no! El pulso Sparky ¡Ah! Oh no ¡Así! ¡Ah! Ah No ¡Sparky! 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 ¡Es tuya! ¡No! ¡Sparky! ¡No! ¡Sparky! 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 Dale, Sparky es tuya, es tuya. ¡No, no, no! ¡Toca, toca! El tocar te entrenó. ¿Recordaste? ¿Recordaste un género ante Leon? ¡Ante Leon! ¡Ante Leon! ¡El de Chellor! ¡Ah! ¡El de Insta! ¡Se cayó! ¡Sparky! ¡Sí! ¡Ah! Pues, ¿es vuelo especial? ¿Vuelo especial? ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Va a ganar Sparky! ¡Go! ¡Let's go! ¡Ay, Asilu! ¡Ay, Asilu! ¡Asilu! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Sparky va a ganar! Es una apuesta pasando. ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, esto está muy vencido! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Asilu! ¡Ay, Asilu! ¡Ay, Asilu! ¡Es Sparky! ¡Corre! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ay, se han sacado esto! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Eso ya es gol! ¡No! 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 ¡Por qué existe, Ravier! ¡Qué excitante se escuchó! ¡Dios! ¡Sigue entre cero! ¡No, yo soy exitoso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡Sí se puede! ¡Ay, vamos! ¡Ya anoten! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Se la diste! ¡Otra! 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 ¡No manches! ¡Sparky! 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 ¡No! ¡Sparky! 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 ¡No! ¡Corre! ¡Asilum! ¡Te estás dejando ganar, eh! ¡No! 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 ¡Asilum! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estamos en contra de victorias ahorita! ¡Asilum, dos! ¡Sparky, una! ¡Gol! ¡Ay, Dios! ¡Pegó! ¡Ay, Dios! ¡Va a remontar! ¡Va a remontar! ¡Va a remontar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo no lo sé! ¡Pero creo que va a remontar! ¡Va a remontar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Vamos a volver a jugar en uno de estos! ¡No! ¡Tiene que ser! ¡En el de los vikingos otra vez! ¡En el de los vikingos otra vez! ¡No! ¡El de los aviones! ¡En este! ¡Van a desenlazar! ¡¿Qué es eso?! ¡Van a desenlazar con! ¡Yo no conozco esto! ¡Con el de los piratas! ¡No sé qué es eso! ¡¿Qué es eso, verga?! ¡No! ¡Vamos a hacer una al azar así! ¡Turr! ¡No, el de los piratas! ¡No, el de los piratas! ¡No, el de los piratas! ¡No, espérense! ¡Era el del medio! ¡Era el de aquí! ¡Tanquecitos! ¡No, tanquecitos no! ¡Piratas! ¡Era el rojo! ¡Ay! ¡Instakill! 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 ¡Otro! ¡Instakill! ¡Asylum es el rojo, Sparky es el azul! ¡Ah, no! ¡Pintakill! ¡Oh, no! ¡Pintakill! ¡Ay, Dios! ¡Me pinta la kill! ¡Qué asombroso está esto! ¡Ah! ¡Asylum lleva dos! ¡Esta es la definitiva! ¡Si gana Asylum o si gana Sparky gana ya! ¡Definitivamente! ¡Y pasa a la siguiente ronda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Imagínate si batallas con Sparky, ¿cómo te batallas conmigo? ¡Oh, no, no, no! ¡Conmigo! ¡Oh, no, no! ¡Yo no voy a jugar! Pues yo soy un astro, entonces yo soy el narrador, nada más. O sea, es que en vez de aquí, ese le ha perdido pasión. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Son como eliminatorias. ¡Ah, chingadas! ¡Chingadas cacadas! ¡Ay, Dios! Y luego, yo voy contra el que gane, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Rayos, no! Tú vas contra... Tú vas contra el de Shaft. Shaft. Ok, Shaft. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Mátense! Mátate. ¡Oh, no! ¡Oh, uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡No! Diga, si le ganas a... Si gana a Siromos, si ganas parqueo, vas contra el que gane de aquí. Pero solo si le ganas a Shaft. Si le ganas a Shaft, vas contra el que gane de aquí. Cago en la puta. Y el que gane el caballero va contra ti, ¿verdad? Obvio. ¡Oh, no! ¿Se va a ganar una partida conmigo? ¡Ching herido! No, no es cierto. Hay oro, hay plata y hay... Y hay un cuchillo mariposo del... ¡Ay, Dios! ...del Counter Strike. ¿Es en serio? ¡Ay, no! ¡Azilum va a ganar! ¡Azilum va a ganar! ¡No! No quería hacer un insta kill. ¡No, no, no, no! ¡Azilum va a ganar! ¡Azilum! ¡Azilum! ¡Güey, le di! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ganó! ¡Azilum! ¡Chinga! ¡Azilum es el que pasa la siguiente ronda! ¡Oh, sí! Definitivamente. ¡No pierdan el rastro! ¿De qué? Dinero. 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 ¿Dinero? ¿Cuál pinche dinero? El C-3. Ah, no. Bueno, no pierdan la pista de la siguiente batalla. Que será... Roger contra Chaff. Bueno, eso ha sido todo. Hasta el siguiente, ¿quién está ahí, chicos? Hasta el siguiente. Esa es la siguiente partida. Y cuídense que los primos no les pasan el culo. ¿Qué? ¿No entendí? Bueno, adiós. Es que los primos no les pasan el culo.